De veras que cuando las noticias que tenemos durante cuando el mercado está abierto son ¿Qué va a pasar mañana? Este mercado no tiende a comportarse muy bien. Como sabemos, mañana no solo tenemos el evento de Tesla, sino que obviamente el mercado se estará centrando en las cifras de inflación que obtuvimos durante el mes de mayo. Los analistas estiman en sobre un 3,6%, pero nos podemos llevar una tremendísima sorpresa como nos llevábamos el mes pasado, de veras que no me extrañaría nada. Todavía más me estaba extrañando hoy estos movimientos. Ya no solo llegar a este 1,5% que decíamos hoy en la mañana que me extrañaría, aunque no me sorprendería, sino que estábamos viendo que la rentabilidad de los bonos de 10 años caía a 1,47%. Es decir, llegábamos a niveles de principios de marzo cuando, bueno, lo que nos estamos dando cuenta es que los gobiernos todavía siguen buscando estos planes de infraestructura, siguen buscando estos cheques de estímulo económico, etcétera, etcétera. Siguen buscando árboles que cortar para que esta impresora no pare de... No tenía mucho sentido lo que estábamos viendo. ¿Qué pasa? Es que la economía estadounidense ya ha llegado a su punto álgido y a partir de aquí todo se viene hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿No vamos a subir tipos de interés? ¿Qué pasa? ¿No va a venir una inflación superior a la estimada? Todas estas preguntas que estaba realizando de manera retórica. Pienso que las respuestas van a ser que sí. Y esto debería de empujar las rentabilidades de los bonos de 10 años hacia arriba. Y de la misma manera, las rentabilidades de los bonos de 30, que se utilizan para hipotecas y demás, bueno, también hacia arriba, caía a 2,169 niveles que no veíamos tan bien desde febrero. Ya no estamos hablando de marzo, desde febrero. Y una cosa que me llama mucho la atención con la rentabilidad de los bonos, y era un poco la noticia secundaria del día de hoy. Dios, los bonos están cayendo porque nadie lo sabe. Bueno, obviamente porque hay gente comprando bonos, pues sus rentabilidades están cayendo. Si nos fijamos y ponemos nuestra querida criptomoneda, de acuerdo, si ponemos Bitcoin en esta gráfica, vemos que, bueno, la correlación es bastante positiva. Este ejercicio ya lo realizábamos y decíamos que, bueno, Bitcoin tiende a, digamos, llevar un movimiento bastante correlativamente positivo con las rentabilidades de los bonos de 10 años. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, las rentabilidades de los bonos de 10 años predecen de alguna manera, digamos, las futuras inflaciones para nada en absoluto. Pero, bueno, más o menos anda la cosa por ahí, de acuerdo. Sabíamos entonces también, si movemos el gráfico un poco más hacia adelante, a partir de mediados de mayo, que, bueno, empezaba todo el calvario con las criptomonedas, todo el calvario con Bitcoin, de acuerdo, y esta se venía hacia abajo. De la misma manera y, bueno, bueno, no de la misma manera, pero también observábamos que la rentabilidad de los bonos se venía también hacia abajo. Bueno, hasta aquí todo bien. Decíamos entonces, poníamos el caso que si la FED empieza a tirar del cable de estas compras de 120.000 millones de dólares al mes, 80.000 de bonos y 40.000 de MBS, bueno, obviamente las rentabilidades de los bonos de 10 años se tendrían que venir hacia arriba. Y con ello especulábamos que, bueno, Bitcoin también tendría que realizar el ejercicio alcista, puesto que todavía, sacando este FED que ha empujado a cripto a estos niveles que no veíamos desde hace varios meses, bueno, pues decíamos que podría llegar cripto tranquilamente hasta los 50, especulábamos un poco hasta qué precios podría acabar llegando, puesto que la rentabilidad de los bonos volverían a subir una vez que la FED sacara de estas compras de 120.000 millones de dólares al mes, también sacase y acabase, digamos, subiendo la fecha de cuándo vamos a subir los tipos de interés antes del 2023, etcétera, etcétera. Lo que estamos observando hoy es bastante curioso, vamos a ver si podemos utilizar un gráfico de 5 minutos, no nos va a dar, digamos, prácticamente los mismos movimientos, pero fijaros qué está pasando aquí. Hoy pasaba algo tremendísimamente curioso, hoy estábamos viendo que teníamos una correlación positiva más o menos con Bitcoin y la rentabilidad de los bonos de 10 años, ¿de acuerdo? Estamos en un gráfico de 5 minutos, ¿ok? Hasta llegado a las 9 de la mañana, sí teníamos noticias positivas por parte de cripto, Bitcoin se venía hacia arriba, pero esto tampoco acababa de explicar por qué las rentabilidades de los bonos se venían hacia abajo. De hecho, nada acababa de explicar por qué las rentabilidades de los bonos se venían hacia abajo, confianza del mercado, aparentemente, confianza de que el dólar quizás esté tocando sus mínimos y vaya a poder venirse hacia arriba antes o después. Pero estamos viendo que, bueno, la velocidad a que cripto se está veniendo hacia arriba y digamos la velocidad a que la rentabilidad se está veniendo hacia abajo, parece que han encontrado de repente una convergencia y tienen estas correlaciones negativas ahora mismo. Estábamos ante un punto bastante curioso que a mí no me dejaba de, vamos, de asombrar, porque como estábamos observando, sí, efectivamente, durante los dos últimos días, los bonos y Bitcoins se venían hacia abajo, pero hoy mismo parece que encontrábamos casi todo lo contrario. ¿Cuánto podrá durar este movimiento? ¿Cuánto más van a poder caer los bonos? ¿Y por qué? Bueno, eso efectivamente lo tendremos que ver mañana mismo, porque mañana es cuando vamos a tener las noticias de inflación, que como sabemos, bueno, el mes pasado eran un poco ouchy, ¿de acuerdo? Bueno, las volvemos a tener aquí. Subían durante los últimos 12 meses, hablando del mes de abril, subían hasta un 2,6%. Analistas estimaban de alrededor de 1,7, si mal no me acuerdo, ¿ok? 2,6%, efectivamente, porque todavía tenemos estas rentabilidades negativas aquí, estas, digamos, cifras deflacionarias, hasta bien acabado el mes de mayo. Entendemos entonces que si este mes acabamos en un 0,6, como decíamos en otro vídeo anterior, no va a pasar relativamente nada, vamos a tener más o menos las mismas, el mismo crecimiento de inflación, pero muy probablemente estemos en este 0,8, si no 0,9, o incluso un 1%, incluso, digamos, esto podría seguir subiendo y que empiece a subir de manera exponencial. Pero bueno, de nada vale especular, de nada vale decir qué estiman los analistas, porque lo que estimaban los analistas el mes pasado se acababa tirando por la borda y nos acabábamos golpeando de bruces. Obviamente, estas rentabilidades, y disculpad que vuelva a los bonos de 10 años, porque fue la clave del día de hoy, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver a la hora de hablar de nuestros sectores del mercado. Obviamente, esto le está afectando de manera muy negativa al sector de finanzas. Como entenderemos, bueno, los bancos, si suben los tipos de interés, si sube, digamos, la inflación, luego tienen que subir los tipos de interés, y luego, obviamente, pues la rentabilidad de bonos de 10 años también tiene que cazar ese ritmo, digamos, que estamos ahí hablando, la FED lo quiere poner en 2%. Pero a medida que bajan, digamos que los bancos empiezan a hacerse más pupa, porque si baja, pedir dinero prestado a futuro es más barato, literalmente. ¿Y cómo hacen dinero los bancos? Mayoritariamente sacando Goldman Sachs, que está creciendo en otros mercados, hablamos de eso, si queréis lo volvamos a mencionar un poco más adelante, me da igual. Pero bueno, los bancos hacen dinero prestando dinero. El caso es que si las rentabilidades de bonos de 10 años caen, y los tipos de interés, bueno, obviamente acaba siguiendo un poco a la dirección de la rentabilidad de los bonos de 10 años, los bancos empezarán a generar menos dinero. La pregunta que nos tenemos que realizar ahora, sacando todo lo que está pasando con Wall Street Bets, vamos a hablar de eso un poco más adelante, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿hacia dónde vemos los bonos? ¿Hacia dónde vemos este gráfico que viene? Vemos que este gráfico, como estábamos observando, y de veras parece que nos lo está queriendo indicar así, está cada vez marcando máximos más bajos y mínimos más bajos, tendencia bajista, obviamente, esto nos va a lanzar igual a 1,4, 1,3, y esto va a lanzar todavía más hacia abajo, va a poner más presión en las compañías bancarias, en las acciones de los bancos. Puede ser, pero ¿hasta cuándo va a durar todo, digamos, este miniciclo económico tan extraño que estamos viviendo ahora mismo? La verdad es que probablemente, como decíamos, contra agosto, septiembre, octubre, la Fed rompa la burbujita y diga, hola, estoy aquí, vamos a tirar del cable, prepararos porque pronto también hablaremos de subidas de tipos de interés. Tenemos que darnos cuenta, como también estaba anunciando Janet Yellen, muchas gracias Janet Yellen, que ésta está intentando, digamos, darle unos codazos a Jay Powell para que adelante la subida de tipos de interés, puesto que le va a beneficiar al plan de infraestructura de Joe Biden y, digamos, que forma parte del, el goal demócrata, ¿de acuerdo? La meta demócrata, quieren poner este, digamos, plan de infraestructura de ahora mismo, estábamos hablando de la última cifra que tenemos, aunque son rumores de 1,3 billones de dólares, y era una cifra que más o menos calculábamos que republicanos y demócratas podrían llevar, digamos, podrían acabar alcanzando. Entonces, sí, sí, de repente tenemos, y sabemos que agosto, septiembre, octubre, la Fed va a empezar a tirar del cable de esta compra de 120.000 millones de dólares. Si sabemos que también, antes o después, la Fed va a subir tipos de interés y Janet Yellen le está interesando de manera casi personal, es la segunda vez que lo menciona, menos de dos meses, que quiere subir los tipos de interés, guiño, guiño, Janet Yellen, no pasa nada. Sabemos que la Fed es independiente, guiño, guiño, no pasa nada de nuevo. ¿Cómo podemos explicar que el mercado, a sabiendas de que esto se sabe, es decir, no es algo que estamos averiguando nosotros, que hicimos una investigación policial. Esto Janet Yellen lo acaba de comunicar hace menos de 24 horas y también venimos de una zona donde la Fed dice que quiere subir, quiere dejar de comprar tanto. ¿Cómo es que explicamos que esto sigue cayendo? ¿Cómo es que explicamos que la gente sigue comprando bonos estadounidenses? Pues esto era efectivamente lo que acababa afectando al mercado. Hoy, bueno, entre otras cosas, le damos a este tópico en pausa, este tópico en pausa vamos a analizar rápidamente el mercado. Como estamos viendo, Dow Jones volvía a caer por tercer día consecutivo, alejándose ya de sus máximos. El S&P 500 se también paraba en un 0,11%. El Dow Jones caía en un 0,4%, como estamos observando, 0,38%. Y el Nasdaq, disculpad, volvía a cerrar plano. Cosa curiosa, movimientos curiosos del S&P 500, que como estamos observando, llevaba dos días bastante planos y mucho movimiento porque quería volver a superar máximos históricos. Pero como estamos observando, bueno, hoy ha sido un día también rojo, tercer día rojo consecutivo, pero no ha sido un día bastante grande. Como estamos observando, bueno, un 0,11% es apenas un movimiento para el S&P 500. ¿Por qué? Porque obviamente estamos esperando a que lleguen estas señoras cifras. Estas cifras son las que van a indicar la dirección del mercado durante los próximos días, obviamente, vamos a ver, me espero, muchas volatilidades. El Russell 2000, bueno, como nos podemos imaginar, después de semejantes rallies que acababa de tener, hoy le tocaba corregir 0,69%, pero no pasa nada porque todos nuestros Wall Street Better Stocks, obviamente se venieron a cerrar casi todas. Eurostock 600, 0,10% de cerrar MSI Wallet F. Se caía ligeramente. Tenemos, como acabábamos de ver, las rentabilidades de bonos de 10 y de 30 años que caían estrepitosamente a más de un 2%, ambas dos rentabilidades de bonos de 10 años caían un 3% a estas alturas de la película. El petróleo perdía niveles de 70, pero estaba bien por encima, llegaba casi 70,05. El sector de energía se venía hacia arriba, oro se quedaba bastante plano. Y luego tenemos nuestras criptomonedas que, como analizábamos en el vídeo de hoy, parece que quieren volver a empezar este rally, empujadas por varias noticias, pero también, como no, con estas nuevas posibles noticias de la inflación de los Estados Unidos que nos van a coger de nuevo por sorpresa. ¿De acuerdo? Bueno, echamos ahora un visado bastante rápido a nuestras cripto. Tenemos Bitcoin a 8%, Ethereum prácticamente un 2%, Binance Coin casi 4%. Y por lo general, pues, estábamos bastante más altos y parece que se ha acabado este rally. Fijaros, como no, la correlación negativa con Matic. Esta está ahora mismo cayendo. Y Solana vuelve a ponerse por debajo de 41,75. Ahora sí, vamos a echar un vistazo a nuestros sectores. Vamos a ver, después de todo lo macro que acabamos de hablar y todo lo que se ha roto la cabeza con las rentabilidades de los bonos de 10 años y qué sé yo de la inflación, Bernardo, no he enterado de nada, no pasa nada si tenéis preguntas. Déjameles a ver aquí abajo. Tenemos Healthcare, Utilities y Real Estate. Nos faltaría en Consumer Staples que se ha quedado en rojo para que los tres sectores más defensivos estuvieran hacia arriba. Real Estate, llevamos hablando que está realizando movimientos muy interesantes este sector. De hecho, teníamos una de las acciones que más ganaba en nuestro, digamos, Woodless era New York Morgas Trust, una acción que llevamos mencionando durante los últimos días bastante con un potencial muy probable del 50% durante los próximos dos años. Y luego también tenemos tecnología que, bueno, cerraba bastante plano, pero como podemos observar, abría muy fuerte y también casi durante el segundo tercio del día de la jornada también estaba bastante fuerte. No sé qué pasaba exactamente con Healthcare. Tengo varios gráficos así, no he podido encontrar explicación. Esto creo que es un bug de Weevil. No le vamos a hacer demasiado caso. Igual que Consumer Discretionary, que estaba plano, no lo creo. En fin, absolutamente da igual. Vemos entonces dónde está Financials y esto es de lo que hablamos, además de energía, que contra el final del día como Petrolis acababa corrigiendo. Me daba la impresión de que no, que también acabamos en verde, pero no lo había visto hasta ahora. Estamos viendo que venía de nuevo un 0,63%. Entonces, ahora mismo, estamos viendo que de cierta manera se están relajando las presiones con las valuaciones un tanto extraordinarias para todas estas compañías tecnológicas. Ergo, estas compañías tecnológicas están subiendo. Por otra parte, tenemos nuestro reopening stock, específicamente el sector de finanzas. Sabéis que me interesa muchísimo para el próximo año, incluso dos años, el sector de materias primas e el sector de industriales. Quizás este sea un poco el que menos me interese o el que más cortoplacista mente me interese. Luego también hablamos del sector de energía que probablemente también le puede quedar entre 6 y 12 meses si no le queda un tanto más. Y estos generalmente son los sectores que me parecen que están bastante hot, que están bastante calientes. Es un poco donde está ahora mismo el dinero, pero como estamos viendo, este dinero está fluyendo, se está largando de estos y metiéndose en los sectores pues como healthcare que decíamos que para mí forma parte de reopening de este segundo trimestre, utilities, que es bastante defensivo, real estate y technology. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde me interesaría meterme? Obviamente a mí me interesa meter en estos últimos cuatro sectores que tenemos aquí. ¿Vale? Si ahora mismo estoy buscando alguna posición, la voy a querer buscar en industriales o en finanzas. Quizás también en energías y obviamente este sigue dando. Teníamos noticias sobre Irán y que todavía no lo tenemos todo resuelto, pero es aquí donde voy a buscar mi dinero. No quiero poner mi dinero a trabajar cuando las acciones se vengan hacia arriba. De hecho, las acciones de healthcare, muchas de las mismas, vamos a poder observar como están ya en máximos o bastante cerca de máximos, aún con todo un poco lo que está cayendo. ¿De acuerdo? Que healthcare, entrecomillado, no pertenece a este sector de reopening, aunque sí para este segundo trimestre. Con lo cual, a mí también se me está empezando a hacer interesante. Bueno, aquí ya estuvimos. Esto se me está, digamos, poniendo demasiado elástico. Además que si nos paramos y lo vamos a hacer, si nos paramos con las acciones un poco, sacando de las acciones de Wall Street Bets, obviamente, no hay, digamos, una posición interesante. No hay una posición que, digamos, esta sí que está barata para invertir para los próximos 6 o 18 o 12 meses. Hay posiciones, por lo general, que están bien posicionadas, que están, bueno, fully valued, por así decirlo, e incluso hay otras que están un poco caras. Sí, hay otras que podemos hacer algo de swing trade, pero por lo general, ahora mismo, no hay nada interesante. Me parece que el mercado está siendo demasiado optimista, bien con las cifras de mañana y bien con la que se está cayendo con las rentabilidades de los bonos de 10 años. Bernardo no se fía de esto. Bernardo no se fía de Janet Yellen. Bernardo no se fía de Jay Powell. Bernardo no se fía de estas rentabilidades de 10 años. A 1,4, por debajo de 1,5. Me parece, no lo sé, me parece que el mercado se está equivocando, pero el mercado siempre tiene la razón. Hasta que no la tiene y la tenemos nosotros, con lo cual hacemos mucho cachín, cachín, cachín. Y si pasa mucho tiempo y nosotros no tenemos la razón y estamos apalancados, por ejemplo, y el mercado parece que tampoco tiene la razón, pero el mercado manda, bueno, pues, no toca palmar. Así que, bueno, obviamente vamos a querer intentar buscar este equilibrio entre yo creo que tengo la razón y creo que todavía más importante, el mercado pronto se va a dar cuenta de que no tiene la razón, sino que nosotros tenemos la razón con nuestra visión, ¿vale? Esto es un poco lo que queremos buscar. Bueno, dicho esto, ahora vamos a echarle un vistazo muy rápido a estas acciones. Como estamos viendo, Geo Group, esta acción es literalmente una raid, pero de cárceles. De esta acción hablábamos, si no os miento, igual era uno de los primeros vídeos que hacíamos en el canal de por aquel entonces, la mayor parte del mercado estaba muy, digamos, ilusionado con la nueva oferta de Revolut que te dejaba invertir en acciones y digamos que empezaba todo este boom de retail y hablábamos de las, bueno, Revolut de por aquel entonces no tenía muchas acciones, pero una de las que tenía curiosamente era Geo Group y me llamaba mucho la atención y de veras que tenía unos dividendos y tiene unos dividendos bastante altos al ser una raid y bueno, obviamente ahora después de subir un 38% igual ya no tanto, además que creo que sí, efectivamente los acabó recortando después de todo este pequeño crash. Bueno, fijaros que no, la tenemos aquí, los acabo de recortar en este último trimestre. Bueno, en fin, hablábamos que era uno de los dividendos más altos que teníamos en Revolut, hablábamos un poco de ella, la analizábamos un poco de qué va esta compañía, qué tiene, qué no tiene, cómo nos puede interesar. Decíamos cuando ganaba Joe Biden o contra las elecciones que hay estas compañías a Joe Biden no lo suelen gustar mucho así que yo me lo iría pensando dos veces antes de quedarme dentro después de estas elecciones. Bueno, Inovio Pharma, ATDS, MicroStrategy, Bitcoin, como estábamos viendo se venía un 10% hacia arriba, Warhorse, Dogecoin, Orbital Energy Group, Oro, Plátano, American Body and Metals, Corporation, Tilray, Novavax, como estamos viendo, ¿qué tenemos aquí? Pharma, tenemos Healthcare, Macy's, Faith, ExaScience, más Healthcare, Sadepta, más Healthcare, si mal no me acuerdo, donde tenemos Regeneron Pharma, como estamos viendo, hay mucho, mucho Healthcare, Bristol Myers, vuelve a estar, Bristol Myers no tiene una posición para vender, pero tampoco obviamente la tiene para comprar, Pfizer, es decir, fijaros la cantidad de acciones de Healthcare que tenemos que estar viniendo hacia arriba, ¿con sentido a qué? Si de veras las rentabilidades de los bonos se están cayendo es porque hay más, digamos, confianza en el mercado de la economía estadounidense, más gente está comprando bonos, deuda estadounidense, con lo cual, bueno, entenderíamos que esto no beneficia a sectores defensivos, ¿verdad? Porque hay un ROAR 20, hay un re-opening de la economía, todo está on fire, hay una disonancia muy grande entre lo que está pasando y las rentabilidades de los bonos, pero bueno, dejamos ya de hablar de bonos que entiendo que nos interese. Vamos entonces, Turtle Beats, también Pfizer, Lilly, bueno, hablábamos ya de como, sí, este segundo trimestre podría ser un trimestre muy interesante para Healthcare, yo iría ya mirando si ya llevamos varios meses dentro desde finales del primer trimestre o principios de este segundo, iría mirando donde hacer un poco de cachín, 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 ¿vale? Podemos tener operaciones interesantes. Fijaros en AVI también, a 114 dólares, llevamos ya bastante tiempo diciendo que AVI no está nada cómoda por encima de estos 112, si mal no me acuerdo, estamos, bueno, máximos llegábamos a 118, pero estamos de nuevo a máximos, con respecto a que no hay, bueno, máximos 121, que llegamos en 2018, no hay de por sí ahora mismo un catalizador para AVI, sí, tienen noticias por parte de Skrit, sí, tienen resultados, etcétera, etcétera, pero bueno, no había nada que nos llamase la atención. Obviamente, AVI es una de las acciones más baratas del mercado a un forward pair 9, pero bueno, por lo general, Healthcare así lo es, siempre. Si continuamos bajando, tenemos Norton LifeLock, me encanta, sabéis que me gusta muchísimo tanto esta compañía como en general, ciberseguridad, pero esta compañía al mezclar ciberseguridad y directo consumer no va directamente a las empresas, esto va de Norton al consumidor, me parece una de las posiciones más interesantes, Adobe, Medtronic Healthcare, sorpresa, sorpresa, IBM le estaba diciendo a sus empleados que hey, en septiembre todo el mundo de vuelta a trabajo, de nuevo, Abbott, 109, enhorabuena a los que entrabais en Abbott, a estos 105, creo que, bueno, creo que no, ya ha subido prácticamente un 3%, todavía le queda bastante que veniese hacia arriba, con Abbott, efectivamente no estaría tocando la campana, sino casi todo lo contrario, todavía me parece una buena posición, bueno, crisis de terapéutics, canopy growth, ok, ExxonMobile, GameStop, ojo, tenemos ahora resultados trimestrales, estamos viendo que se está viniendo hacia abajo, me extrañaría que acabásemos el día así, y como estamos observando ya hemos llegado al 0, ¿de acuerdo? No hay ya mucho movimiento interesante, pero, si volvemos hacia arriba de todo, los grandes movimientos de Unforo, Geo y novio y ATDS, ATDS es una penny stock, no os meter, yo llevo bastante tiempo dentro, como estáis observando, sí, no os meter, no merece la pena, vale, la tengo aquí porque, porque bueno, era de por el que le entonces, fue divertido mientras duró, en fin, vamos entonces donde está la pupa, vamos entonces donde está el dolor del mercado que ha pasado hoy, también tenemos noticias sobre UPS, a mí me parecía totalmente ridículo que su acción se venía hacia abajo, pero, efectivamente, el mercado siempre tiene la razón, hasta que no la tiene, tenemos noticias de ATOSA, pero, aunque nos llame la atención y ATOSA se ven con 27x51, las noticias de ATOSA son positivas, como vamos a ver aquí mismo, ATOSA Therapeutics reveals finding a Doxifen data from mid-bred, bueno, que nos da unos datos, que tiene nuevo data, ¿de acuerdo? Y el data fue bueno, es decir, no fue un estudio muy grande, creo que habíamos leído de 7 personas, diagnosis de breast cancer, húmedia epidemia, húmedia factors, 14 días, muy bien, un 65% de reducción en tumor cell activity, es decir, bueno, tenemos resultados positivos, no normal laboratory findings, ok, mackay, las acciones de ATOSA se venían un 27% hacia abajo, no hay ningún motivo por el cual podamos justificar que ATOSA se venía un 27% hacia abajo, ¿sabéis cuál es el motivo? Los Wall Street Betters, los Apes, se estaban centrando en otras acciones, como podía ser WIS, como podía ser GEO, como podía ser, bueno, efectivamente, cualquier otra, y ya no tenían tanto dry powder, ya no tenían tanto cachín, cachín, que hacerle a ATOSA, cosa que aprovechaban los short sellers para montarse encima y tumbarla hasta 27%, ¿qué va a pasar mañana? probablemente ATOSA se vuelva a recuperar, pero bueno, invertir ahora mismo en ATOSA pensando en que mañana se va a recuperar es como lanzar una moneda al aire y decir hacia dónde va a caer, ¿de acuerdo? Es bastante arriesgado. Lo mismo pasaba con Clover Health, pasaba de tener unas rentabilidades bastante positivas hoy, si mal no me acuerdo, ahí la estamos observando, del 28 llegábamos, locurote, hoy estábamos como abriendo en un casi 30% hacia arriba, pues cerrábamos en un 4% hacia abajo. Wendy's, un poco se repetía la historia a la inversa, AMC, y también nos venimos hacia abajo, Beth Baza Pion, bueno, estamos viendo que los Wall Street Betters vuelven a estar al mando, solo que no pueden estar efectivamente a todo, tan solo hay tanto dinero que los Wall Street Betters puedan poner encima de la mesa antes de que, bueno, se le acabe, digamos, cayendo las pelotas por tanto malabarismo, ¿de acuerdo? Probablemente mañana veremos las que están abajo arriba y las que están arriba abajo, pero esto va a ser el cuento de nunca acabar, en mi opinión, hasta que un día se acabe, obviamente. Noticias de UPS, UPS daba, digamos, no era Investors Day, pero como si lo fuera, Carl Tomé, su CEO decía que todo iba según lo planeado y que este iba a seguir ejecutando su estrategia, eran noticias que ya se sabían, entonces, la gran caída que estimábamos, no, que estábamos observando, se veía principalmente, en mi opinión, a que muchas personas después de todo este gran upside, se empezaron a acumular aquí, sobre todo ya teniendo en cuenta el evento que íbamos a tener hoy después de estos resultados trimestrales, un poco como buy the rumors, sell the news, kind of thing, estábamos viendo hoy caíamos un 4,5%, pero llegábamos a tocar niveles de 197 dólares, acabamos en 201, en mi opinión, se va a volver a recuperar, sin lugar a duda, pero bueno, lo de siempre, que el mercado tiene la razón, vale, ¿qué más teníamos? Teníamos Abyss Budget, también hacia abajo, Expend, teníamos los vehículos eléctricos chinos, también los teníamos cayendo, FedEx, cayendo con consonancia, con, no sé si se dice consonancia, pero creo que sí, con, ya no sé en lo que hablo, ya es demasiado tarde, tengo que ir a cámara, con UPS, Peloton, también se venía hacia abajo, pero quería remontar, pero volví a querer, si volvemos a llegar a estos 100 dólares, me encantaría incrementar posiciones, Micro Technologies, y aquí tengo una duda muy grande, con Micro Technologies, y os la voy a compartir con todos vosotros ahora mismo, con Micro, lo que está pasando, es que, todavía estamos viendo que esta va a doblar sus beneficios por acción, para el año que viene, y su acción sigue cayendo, estamos observando que tiene un forward pair de 14, una compañía como Micro, obviamente, me puede faltar un gran trozo de la historia, un gran parte de la historia, como a lo mejor está, se está ralentizando en sus beneficios por acción, o se está ralentizando en su profile de Finances, se está ralentizando en su crecimiento de ingresos, en su crecimiento de beneficios, pero bueno, si nos paramos aquí, en sus beneficios por acción, sí que están cayendo, pero esta historia se va a dar la vuelta justo en el 21 y 22, Net Income, de la misma manera, Total Revenue, Ah, sí, ok, vale, pues efectivamente, por esto, lo que estamos observando, por esta desaceleración, estamos viendo que sus valuaciones se están comprimiendo, bueno, vale, ok, de todas maneras, me parece interesante, tanto a, si se acerca a los 76, no me parecería desinteresante, y obviamente, si llega a estos 72, me gustaría bastante, tanto para un trade a corto, como a medio o a largo, estamos hablando de Micron Technologies, de acuerdo, de resultados trimestrales, totalmente macanudos durante los tres últimos resultados trimestrales, volvemos a tener Reopening, volvemos a tener Nucor encima de la mesa, pero no es, no, entrar en Nucor ahora es morder un FOMO muy duro, y no, tiene que venir hacia nosotros, y aunque duela, por lo pequeña que tengamos la posición, o por que no tengamos posición, ahora mismo Nucor, y puede seguir subiendo, no, Pay National, Pay National, y Draft Gains, un poco más adelante, en el año, nos van a interesar, Antero Midstream, Energía, Pipeline, se venía un 1% hacia abajo, DocuSign, pero tenía un tremendísimo rally, fijaros que, esta zona que tenemos marcada de 2.45, le servía, le servía antes como soporte, y ahora efectivamente, le servía como resistencia, no era capaz de atravesarla, ahora la próxima parada, bien puede ser una segunda intentona, en los 234, obvia nos podemos venir, totalmente hasta, uy, tenemos aquí su 200, moving abre, 220, podemos pararnos en 220, 220 nos podemos parar, pero bueno, me encantaría volverla a coger, entre esta zona de 190 y 200 dólares, por acción, DocuSign, ¿de acuerdo? me gusta mucho más, me gusta tanto quizás, como Adobe, Salesforce, Boeing se venía hacia abajo, en serio, teníamos un día, teníamos un día, rarísimo, 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 entre los Wall Street Bets, los bonos hacia abajo, mañana las cifras de inflación, por parte de mayo, UPS, hoy, fundió, mira, incluso Armanino Foods, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, en verde, y de repente en el último minuto, hacia abajo, 1,78%, para ti, solo para ti, dale, Alcoa también, 1,66%, hacia abajo, y no, todavía no, Alcoa no, un poco lo mismo que Nucor, Opendoor también, abrimos en verde, lo cerrábamos en rojo, e Wall Street Betters, no sé, a lo mejor Opendoor, os interese también, es de esa más palijapitilla, tiene una posición muy interesante, muchísimo más barata, comparándola con Silo, o comparándola con Redfin, obviamente sí, tengo posiciones en la misma, pero bueno, tal, luego aquí tenemos, una cosa bastante interesante, que es lo que observamos un poco, a la hora de hablar de los sectores, tenemos los bancos, vamos a pegar un repaso a todos los bancos, empezamos por City, City Group hoy caía un 1,19% en este After Hours, ya se viene un 0,12%, vale, vamos a mirar Wells Fargo, Wells Fargo 1,48%, JP Morgan, 1,25% hacia abajo, Goldman Sachs, 0,5%, fijaros, fijaros de todos los bancos que acabamos de ver, ya no vamos a ver más bancos, que nos quiere aburrir con bancos, fijaros en todos los bancos que acabamos de ver, Goldman Sachs es el que menos ha caído, una de las razones por las que Goldman Sachs, no cae tanto como decíamos, y lo mencionábamos un poco, cuando hablábamos de los tipos de interés, de la rentabilidad de los bonos, como estaban bajando, es porque este no se ve tan afectado, a la hora de, bueno, caen los tipos de interés, o caen las rentabilidades de bonos de 10 años, bueno, a mí, que yo donde estoy creciendo, ahora mismo Goldman Sachs está creciendo, es en el, en el manejo de activos, de acuerdo, ahí es donde, efectivamente, Goldman Sachs está haciendo mucha pupa a su propio mercado, y digamos que tiene bastante resiliencia a la hora de hablar, por qué no estaba cayendo, bueno, tenemos aquí también Bank of America, 1.31, JP Morgan, etcétera, etcétera. Vamos entonces ahora a echarle un vistazo muy rápido, tenemos todo Vegas, todo retail, lo volvemos a tener hacia abajo, en fin, Honeywell, Chevron, bueno, Chevron vale, Southwest Airlines, 0.81%, al final no me voy a poder resistir, voy a tener que hacer más cachín, cachín, cachín con Southwest Airlines, si será entre temas, 0.78% hacia abajo, sin grandes movimientos, pero casi fijaros, el movimiento que está teniendo, si será entre temas, que bueno, obviamente lleva dos años, pero de película, bueno, ya no dos años, lleva estos últimos 12 meses, de 6 dólares, a 110, y luego tienes que irte tú, a buscar compañías raras, con mercados rarísimos, con unas valuaciones, que no tienen nada que ver con el mercado, y fijaros como esta compañía, bueno, prácticamente se multiplicó por 20, en el lapso de, no sé, 12 meses, fijaros dónde está el dinero, ¿de acuerdo? obviamente, entre otras posiciones, entre otras compañías, NVIDIA 0.54, McDonald's, Lockheed Martin, bueno, nada interesante por aquí, Roblox, a lo mejor, a mí me sigue pareciendo demasiado cara, tampoco me sigue interesando demasiado, pero bueno, no tengo hijos, eso a lo mejor puede acabar influyendo, vamos directamente a pegarle un repaso, como cerraban nuestras Big Tech, Tesla cerraba 0,80%, a menos de 12 horas, de su gran evento, por debajo de 600 dólares, con Tesla tengo una duda muy importante, a la hora de incrementar posiciones, hacerlo ahora, o hacerlo después del evento, normalmente, los eventos para la acción de Tesla, funcionan como el carajo, siempre se viene hacia abajo, la acción, cada vez que hay un evento, por muy bueno que sea, bien puede ser porque la gente está comprando antes del evento, y luego en el evento vende, o bien puede ser porque simplemente, pues los analistas dicen, donde se está metiendo no tiene ningún sentido, y luego, bueno, van pasando los días, y van pasando las semanas, y resulta que los analistas tienen que volver entre sus pasos, con el rabito entre las piernas, y corregir que, ah no, es que, donde hace 12 meses pensé que eso lo iba a generar 4 dólares, es que ahora va a generar 6 dólares, ¿de acuerdo? Bueno, estábamos hablando de esto, que como analistas siempre tienen que ir corrigiendo, cada semana prácticamente, o cada mes, tiene que ir incrementando un 0,4, un 0,5, la cantidad de beneficios por acción que va a generar Tesla, y obviamente, reduciendo las valuaciones de Tesla, no vamos a hablar más de Tesla, a lo mejor lo dedicamos a otro vídeo, sabéis que, a mí hablar de Tesla no es que me cueste mucho trabajo hacerlo, ¿vale? Bueno, pregunta, ¿compramos ahora acciones de Tesla, o las compramos después del evento? O incluso también, después de las cifras de inflación, es probable que chuframos más, una comprensión más importante, en este tipo de acciones Big Tech, ¿de acuerdo? Un poco lo mismo pasaba con Apple, vamos a comprar Apple, antes del día de mañana, o lo compramos, es decir, lo compramos después del día de mañana, lo compramos después de estas cifras macroeconómicas, o los compramos ahora. De manera personal, bueno, si no está tocando su móvil de 200, después de haberlo tocado durante varias ocasiones, creo que podemos volver a tener paciencia. Indistintamente, comprar Apple a 120 o 130 a largo plazo, es un seguro por parte de tu dinero, y obviamente es un seguro por parte de la revalorización de tu dinero. Vamos a pasar también con una acción que teníamos noticias hoy, que era Facebook, estaba intentando presentar su nuevo smartwatch, con dos cámaras, con, con, ¿Quién va a comprarte a ti un reloj con la que liaste con Cambridge Analytica? Ya cuesta comprarlo con Apple, a lo mejor cuesta comprarlo también con cualquier otra, pero con Facebook, oye, bien pensado, que no se diga que nosotros no lo intentamos. También tenemos otras noticias que una, una, una gran directiva que se, de Facebook, que se dedicaba, no lo tenemos aquí en las noticias, bueno, que se dedicaba simplemente a, a, aquí la tenemos, Facebook, at Chief Caroline Iverson is leaving the company. Ni más ni menos, tampoco sabemos decirlo, si esto ha sido una decisión repentina, o si ya estaba planteado, si, bueno, lo que estaba pasando, de acuerdo. Vamos entonces ahora a continuar rápidamente, para que no se haga este vídeo eterno, que sé que tenéis otras cosas que hacer, 0,34%, Google, una de las Big Tech también más baratas que tenemos ahora mismo, Microsoft, la tenemos a 0,4%, y finalmente Amazing Zoom, de Death Star, continúa con su peculiar rally, de 2% el día de ayer, a 0,52%, que acababa este mercado. Vamos entonces ahora a fijarnos en Delta Airlines, que teníamos un upgrade, y prácticamente aquí no ha pasado nada. Teníamos un upgrade que lo pasaba de 50 a 60 dólares por acción, y no quiero decir que Delta Airlines vaya a llegar a 60 dólares por acción durante los próximos 12 meses, aunque de manera personal, creo que va a llegar por encima de 60 dólares por acción. La cantidad de vuelos que vamos a registrar durante los próximos 12 meses, no tiene nada que ver con la cantidad de vuelos que registramos durante los últimos 12 meses. Por parte de Southwest Airlines, bueno, ya está un poco fully value, pero si la queremos para un 10% durante las próximas semanas, pues es que no la veo absolutamente nada mal, y quizás si tenemos más paciencia, la podamos ver incluso por encima de los 65 dólares. Podríamos estar hablando cerca ya de estos 12-15% de regularización. Miramos ahora a Spirit Airlines, que estaba anunciando que iba all in en Miami. Me encantaban esas noticias, pero su acción se venía hacia abajo. En serio, es que el día de hoy, hoy fue un día para, no lo sé, no para comprar, porque tampoco es que esté súper interesante, está muy cerca de su 100, pero maldita sea, no queremos adelantarnos y perdernos estos 40 céntimos por acción. A lo mejor estamos pecando de avaricia, pero bueno, como os decía, nos gusta que las acciones vengan a nosotros, y no nosotros ir detrás de las acciones. Además, es que teníamos noticias positivas para Spirit Airlines. Y finalmente, JetBlue. Bueno, no sé si volasteis con Spirit Airlines, aparentemente no es nada bueno el servicio, yo nunca he volado. JetBlue sí que está interesante hoy. Hoy sí que la tenemos JetBlue para un poco de cachín, cachín. Efectivamente, ya hay gente que la está comprando 0,16% hacia arriba en este After Hours. Vale, entonces ahora vamos a pasarnos rápidamente por nuestras acciones de Payne, Coinbase. Coinbase, bueno, cerraba el día en 1,16, 1,66% durante el resto del día. Había estado bastante más alta, como nos podemos observar aquí. Había llegado a los 229 dólares. Pero bueno, estamos viendo que Wall Street es que odia a esta compañía. Y esto es casi súper interesante también, porque vamos a poder ver como la misma de la noche a la mañana, cuando digamos todo el mundo cripto se recupere de este gran golpe que se ha llevado, puede llevar un mes, dos meses, tres meses, o puede llevar seis meses, Coinbase efectivamente también se vendrá hacia arriba. O bueno, como os decía, eso esperamos. Esperamos que nosotros tener razón, aunque sea, aunque el mercado le cueste reconocerlo un par de meses. Continuamos ahora con Peloton, que también lo observamos, que estaba estos 106 dólares. No estaba interesante, pero tampoco está desinteresante para nada. Miramos también a Disney, que no se movía tampoco demasiado, un 0.16, 0.01 en este After Hours. Y finalmente vamos a mirar, había otra en mucho Pain, pero bueno, no me acuerdo, si vamos a mirar Palantir, que hace bastante que no la miramos a Palantir. PLTR. Aquí la tenemos a 24 dólares ya, ni más ni menos. Bueno, enhorabuena a todos los que entrabais en estos niveles de 17, 18, lleváis más o menos un 15% bien. Además que Palantir me gusta bastante a largo plazo. Vamos a tener un vistazo también a estas Big Tech, a ver cómo se comportaban hoy. Fijaros que incluso con esta caída de rentabilidades de bonos de 10 años, compañías como Salesforce, Snowflake, no tenían movimientos alcistas. De hecho, Snowflake se estaba corrigiendo. Teníamos que Salesforce también. Adobe creo que acababa el día en positivo. Adobe acababa en 1% hacia arriba. ServiceNow acababa el día también hacia arriba, y ajustándose ahí, que lo quiere, que no lo quiere, que tal vez que sí. Y también mirábamos, estábamos ServiceNow, Adobe, me falta la de, ahora mismo no me acuerdo, la compañía con la que firmamos electrónicamente. Una es Adobe, y otra es, bueno, pues como no me acuerdo, vamos a mirar Dupont, vamos a mirarnos ahora, chemicals, industriales, y todo lo bonito. Martin Marietta, Martin Midstream, no, Martin Marietta Materials, bueno, no está desinteresante para nada. Vamos a mirar US Steel, hoy cerraba en positivo en un 2,39%, en un 3,6%, ya empezamos, ya ahora sí que nos hemos despegado, ahora sí que la próxima parada, bien, podría estar en los 29, o prácticamente muy cerca de los 30. Dao, cómo se ha comportado durante estos días, no, vale, vamos a mirar los cruceros, Carnival Cruise Line, se venía hacia abajo, puede que la más interesante sea Royal Caribbean, ya nos estaba dando bastante indicaciones que esta quería empezar a caer, aquí la tenemos un 2,27%, y Norwegian Cruise Line Holdings también venía hacia abajo. Ahora, ¿es momento de entrar en alguna de estas compañías? No, están, no están caras, pero no están ideales para entrar, ¿es momento de venderlas? Tampoco, en mi opinión, tanto aerolíneas, como todo este, vamos, este reopening trade, todavía le quedan bastantes meses por delante, específicamente a los cruceros y a las aerolíneas, entonces, ¿qué hacemos hoy? ¿compramos tech? Tampoco, es que ahora mismo tech, sacando, bueno, las posiciones de Salesforce, ServiceNow, ServiceNow a lo mejor sí que nos interesaba un poco más, pero bueno, Micro también nos podría interesar un poco más, Snowflake no la veíamos a puntito, Palantir tampoco la veíamos a puntito, además que el tema de Snowflake, por mucho que nos guste, y de verdad es que es una acción, es una compañía que me encanta, su equipo directivo, me parece, de lo mejor que tenemos en el mercado de hoy, las valuaciones es que son de, ¿de qué? de 88 price to sales, o sea, o sea, hay que tener mucho estómago para comprar Snowflake ahora mismo, pero bueno, al mercado, seguro que llega, llega diciembre y el mercado está enamoradísimo de Snowflake, bueno señores y señores, creo que lo vamos a dejar hasta aquí, creo que no me he dejado nada, esperad que sí que me habéis dejado algunas compañías, ahora me estoy acordando, me dejabais algunas compañías en los comentarios, Bernardo, ¿qué te parece que haya?, ¿qué te parece que haya?, y como sabéis que no os puedo responder a todos, bueno, vamos a mirar, me preguntabais por Abbott, la acabamos de mencionar, pero bueno, no me parece desinteresante, no me parece mal ahora mismo estos 109, pero Hellgeroy se está sobrecalentando en general en mi opinión, el mercado está un poco caliente, Abbott puede ser la excepción, Abbott puede ser, aún con estos niveles que tiene, puede ser interesante, después de esta caída, a mí me gusta la posición de Abbott, a 109, no está tan interesante como 105, pero todavía le veo movimiento, bueno y también, bueno justo es que, acabábamos de hablar de todos estos, también me preguntabais por parte de Micron, me parece interesante, tenemos dos oportunidades aquí para entrar, quizás nos querramos entrar a estos 77 dólares, o quizás querramos esperar estos 72 dólares, pero bueno, entrar ahora en Micron, independientemente de los que busquemos a corto, medio, a largo plazo, creo que me va a parecer muy muy interesante, GEO, bueno me preguntabais, me decías, Bernardo, mira GEO, está on fire, no me interesa, a mí meterme en estas compañías, la verdad es que es como jugar al casino, y no digo que sea malo, y la verdad es que bueno, de vez en cuando si queremos hacer algo de E-Trade, o si estamos aburridos, si queremos pues, pues no me parece mal, oye pero invertir aquí 20 mil dólares, pues mira, pues a lo mejor no, sabes, que nos puede seguir muy bien, o nos podemos volver a casa con 10 mil dólares, y los 10 mil se quedaron en el camino, y finalmente también me preguntabais, Bernardo, qué estaba pasando con Atosa, pero ya lo hemos cubierto, simplemente, bueno hay días que ciertas acciones tienen el favor de Wall Street Bets, y otras acciones tienen el desfavor de los short sellers, y hay otros días que es totalmente al contrario, y hoy Atosa era uno que estaba con los short sellers, aun con las noticias positivas que teníamos, de acuerdo, no me extrañaría que nada Atosa volverse a venirse hacia arriba, dicho todo esto, ahora sí señores y señores, espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo, cierre resumen del mercado, si ha sido así, no se olviden, como siempre, de darle al botón de suscribirse, campanita, botón de me gusta, y dejármelo saber aquí abajo, qué les ha gustado más, qué les ha gustado menos, qué les gustaría ver, quizás a lo mejor queréis ver algo más relacionado con Wall Street Bets, algunos gráficos, algunos movimientos, algunos grandes comentarios, algunas posiciones, quizás queréis ver algo más como los últimos comentarios, ahora mismo por parte del GameStop, si tenemos algo en directo, si queréis ver algunos tipos de movimientos por parte del Earnings Call, o lo que sea, dejármelo saber aquí abajo, también dejármelo saber si queréis añadir alguna compañía en este, digamos, repertorio, pero esto os recomiendo que me lo dejéis saber durante varios días, y sobre todo me lo dejáis saber en los comentarios del vídeo de la mañana, o el vídeo de la tarde, qué sé, cuando sabéis que leo los comentarios, y digo, pues hoy voy a hablar de esta compañía, y de esta otra, al cerrar el mercado. Ahora sí, dicho todo esto, señores y señores, espero que como siempre hayan disfrutado este vídeo, y yo me despido de todos ustedes, como ya lo saben, hasta mañana. Chao. 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 Chao.